Andando siempre con él A la derecha delante un poco, Álvaro Un poquito más a la derecha delante A la derecha delante Bueno, atiendo a Arbalena ahora, vamos arriba con ella Vamos arriba con ella Vamos arriba con ella A la derecha delante un poco A la derecha delante Ahí andando, andando siempre A la derecha delante un poquito Y a la derecha delante A la derecha delante ¡Fuera! Hay que seguir, hay que seguir. No deja, no deja. El tiempo de freno, la derecha la tísta, es Álvaro. Álvaro, la derecha la. Álvaro, un poquito más. Álvaro, un poquito más. Es Álvaro, la derecha, la derecha. Álvaro, la derecha. Álvaro, la derecha. Álvaro, a más. Álvaro, la derecha. Álvaro, la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!